Ya, vamos a buscar al que se va aquí. ¿Ustedes aquí, quién? Uh, va el pichillo. ¿Ustedes aquí, mi amor? Están muy guapas. ¿No? Buenas tardes. ¿Dónde hay dos, dos, este... Ah, no, tres, cuatro. Ah, mi amor, ahorita que va que la novia volvió. Bueno, pues, ahora me... Que, este... Que nos ayuden. Sí. A ver, no. Es hablar de yo, cuando fuera. Como me... Como me... Pero es que no voy a matar, eh. Yo puedo... Deja. Y ya está el... Aquí tenemos el gusto, amigo. Un gusto. ¿Cómo estamos? Que no se pierdan las festividades del pueblo. Ah, claro, claro. ¿Va a grabar? ¿Cuándo va? Eso. La batea aquí está de este lado. Y también. Va con eso. Vamos por la familia. Felicidades, gracias. Híjole, ahora sí. La única. Saludos, buenas tardes. Sí, ahí va la batea. Ahí va la batea, amigos. Ahí va la batea, no te imaginas. Híjole. Hiciendo corajes. Pues ya es... Toda la gente que está viendo la transmisión. Felicidades. Y pues síganos ahorita. Vamos a preguntar en qué dirección va. Y... Para que nos acompañen. Es parte del... Lo que se... El tradicional pueblo en Tultepec. Después de la... Del casamiento, ¿no? Lo que tenemos. Le va a tocar ahora sí sobre la marcha. Va a estar ahí. La banda. La única. Mónica, Mónica Rivero, saluditos. Gavita, feliz, 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 saludos. Creo que vamos por un lado, que es la... Alicónza de la... La... El barrio de San Isabel. O sea, hay todos los que nos vean. En la transmisión, felicidades. Esperamos que les guste la transmisión. Un poco de video, un poco de todo, ¿no? Soy de toda la gente que está viendo la transmisión. Felicidades, gracias. A la familia Solano que nos invitó. Entonces, ya va la batea. Whisky, coñac, champán. Llevan un poco de todo, ¿verdad? Un poco de todo lleva. Así es. Un provechito. Ese gran calabocito. Pues a toda la gente que... Vamos, creo que sobre la... Calles, vamos sobre la calle. Cinco de mayo, vamos a salir. Ahora sí lo que es la cinco de mayo. Este... Por aquí Leti, bicho, saludos. Francisco Cortés, saludos. Miriam, también saludos. Gracias a toda la gente que está viendo la transmisión. Y ya en breve van a salir. Ya ahora sí los novios. Saludos a la familia Solano. Gracias. La familia Templos también. Saludos. Saludos. La familia Rodríguez también. Saluditos. Saludos. Gracias por la invitación. De la Sociedad de Jóvenes. Eso. Dale. Ahí viene ahora sí saluditos. Ahí viene ya. Viene la novia. Este. Y bueno, y también... Bueno, ya ahora son esposos. Ahí viene salido también el galán de galanes. Y también de este lado van a hacer lo que es referente a lo de la... Perfecto. Ahí están ya. Los novios ya están. Otros, 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 ya está Deja que le pongan esa a la china Perfecto Vamos a Jorge Cortés, saluditos, gracias Bueno, si ya van a estar